Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy para que hablemos de la tercera temporada de Outer Banks, una serie que a mí me parece que es bastante entretenida. Este review o resumen va a tener spoilers de la tercera temporada, así que si no se la han visto, que están esperando, vayan a verla y después vuelvan para acá para que hablemos en los comentarios o en las redes sociales al respecto. Pero bueno, en general, ¿qué me pareció esta tercera temporada? Yo sentí que empezó bastante fuerte y terminó bastante fuerte, pero en el medio tuvo un par de capítulos que no es que no me hayan entretenido, porque para mí esta serie, aunque tenga historias que tal vez no me llame mucho la atención, siempre me parece bastante entretenida, porque amo a estos personajes. Pero no me parecieron las historias más fuertes, especialmente porque me separaron demasiado a los Pogues y la cosa que a mí más me gusta de esta serie de verdad es verlos a interactuar a ellos juntos. Esa amistad que ellos se tienen de Pogues for Life, Pal, es una de las cosas más bellas, una de las amistades más bonitas que yo he visto en una serie, así que me decepcionó un poco que no estuvieran juntos todo el tiempo. Y claro, bueno, ciertos personajes tomaron decisiones que frustran, como audiencia, pero yo la verdad es que varios de ellos, cada vez que hacían algo, yo como que, ok, entiendo por qué esta persona está haciendo esto, que para mí es algo muy fuerte porque muestra que estos personajes están tan bien definidos y su historia está tan bien definida que yo puedo entender como que mentalmente qué es lo que les está pasando. Y por lo menos, tal vez por eso, yo no me enojé tanto con personajes, ¿verdad? Este, me imagino que cuando estoy hablando un poco general, pero yo creo que si ustedes han visto la serie, me imagino que ya saben de quién estoy hablando específicamente. Pero nada, eso fue lo que me pareció en general que un principio bastante fuerte, un final bastante fuerte, en el medio me he gustado verlos un poco más juntos. ¿Qué pasa? Lo más importante, lo que más me emocionó, chicos, es que apareció mi país, mi Venezuela. Chicos, ellos mencionan en el capítulo como dos o tres, mencionan el orinoco y yo, ya va, esas son por mis tierras. Y ahora sí, como por fin hubiera podido ayudar algo en un tesoro, aunque no, la verdad, porque el orinoco es tan grande que hasta también pasa por un poco por Colombia, pasa por, creo que también por Brasil, pasa por todos lados. El orinoco, claro, principalmente está en Venezuela. Este, y yo era así como, no hubiera, no hubiera ayudado mucho porque me imagino que ellos sabían que por lo menos estaba en Venezuela, aunque seguían diciendo Suramérica, y yo seguía gritándole a la televisión, Venezuela, están en Venezuela. No, no, la verdad que amé eso. Yo no sé si grabaron en Venezuela, yo lo dudo, yo estuve tratando de investigar. Decía que grabaron las partes de la selva en Barbados, este, pero, y que tres rocas Venezuela, no estaba por esos lados, la verdad, así que no lo podría decir si es verdadero o no. Decía, en ciertas páginas, decía que sí. Me sorprendería un montón, pero, qué emocionante, ¿verdad? Como siempre, a mí me parece que yo cada vez que veo así como, wow, Venezuela tiene todo, pero no tenemos nada. Ay, por eso, por eso no. Pero, no, pero de verdad, me emociona mucho cada vez que, que es que Venezuela está mencionado en alguna serie o, o película, especialmente por este tipo de cosas como que, sí, tenemos un tesoro, ¿verdad? Es lo más importante, en todo lo, yo era así como, me puse muy feliz, chico, pero bueno. Ahora sí, vamos a hablar más en específico, yo creo que tal vez la historia que, que menos me, bueno, no, no voy a decir que menos me gustó, sino que a veces como que estaban pasando cosas más divertidas con los posts de este lado, de repente siempre me devolvían a John B con el papá. Y el problema no era John B, porque John B es un amor, yo lo amo demasiado, de verdad, lo amo. Es una persona tan, tan nice, tan amable, y yo sé que, que le cayó a golpes al tope, pero también es entendible, ¿no? Estaba, estaba teniendo un momento de emoción y, y, y el otro también le estaba metiendo cizaña y le estaba echando ya a la, fuego a la llama, o como, como es que le he dicho, le estaba echando, pero, este, pero de verdad, o sea, cuando lo ves con el padre, el padre es de lo peor, lo odio. Así que, spoiler alert, cuando se murió yo era, bye, chao. Me da cosas por John B, porque es como que, imagínate tener a tu papá, perderlo y de repente reencontrarlo y después perderlo inmediatamente. Pero definitivamente los estaba viendo y yo como que, wow, para mí el papá es igual, o tal vez no exactamente igual, pero muy parecido al papá de Sarah, en ese sentido. Muchas veces, y, y me gustó que, que la serie también hablara al respecto, las veces que él puso a John B en peligro, o, o de repente que John B lo estaban literalmente como que apuntando con una pistola y él tardaba demasiado en reaccionar, porque seguía con su cosa del tesoro, del tesoro y tesoro, y es como que este tipo va a elegir el tesoro encima de su hijo. Y yo creo que prácticamente lo hace porque no reacciona, o sea, John B siempre sale de estas, de estas situaciones por alguien más, o algo así, literal. Este tipo no lo soporté, además mataba a todo el mundo y, y, y era de venirse, o sea, yo estaba muy feliz por John B al principio, pero era de venirse, porque si este tipo deja que, que, que tu hijo piensa que estés muerto por tantos años, porque supuestamente deja, te muestran de que lo agarras sin y no sé qué, pero después está caminando ahí con, con, ay, no me acuerdo ahora el nombre de la chica, la chica que habla que puede caminar, de repente, magia. Este, y los truques, así como si tú, si tú piensas positivo, lo puedes hacer, y yo, para sí, ok, vamos, pues, vamos para esos lados, no me importa. Este, ella, eh, le pudo haber llamado, le pudo haber mandado una carta, le pudo haber dicho a través de ella, ya que ella conocía a John B, mira, tu papá está vivo y está conmigo, no sé, debimos haberlo sabido, ¿no? Que, que ese tipo le faltaba algo, no era un buen padre, así que, pero me da mucha lástima por John B, entiendo perfectamente porque al principio cuando él le dice a John B, no le digas a tus amigos, inmediatamente ella es como, ay, no, no porque, no porque me, bueno, exacto, ay, no principalmente porque es como que, ya, ahí fue cuando me di cuenta que los pugs no iban a estar juntos de todo el tiempo en la temporada y ya de inmediatamente me decepcionó, eh, no lo voy a negar. Y después, después, claro, hace que tengan la pelea con Sarah, que fue súper fuerte, pero sí entiendo a John B, porque en este punto John B, ya había matado el papá a dos personas, y era algo así como, ok, mis amigos han estado en peligro cuando ni siquiera es que teníamos a alguien de nuestro lado, que era así de violento y así de impulsivo, aunque tenemos a JJ, que también lo amo, este, entiendo el por qué pensaría que el papá elegiría el tesoro por arriba de sus amigos y no quería meterlos en ese problema hasta que fuera necesario, que obviamente llegó a un punto que tuvo que haber sido necesario. Claro, esto lo que hace es que haga que Sarah la pobre tenga su midlife crisis a los 17 años. Una crisis de adolescencia. Que yo esto lo que estaba diciendo, claro, yo estoy segura que mucha gente también le frustró mucho como ella se acerca más a Topper y se termina hasta besándose con Topper y todas estas cosas. La cosa es que yo la entendía completamente. Apenas ella se vuelve a encontrar con Topper esa segunda vez y después está con que vea a sus amigos, ex amigos, en el bote. Yo dije, ah, es que claro, esta lo que está haciendo es tratando de como, está en un momento de subidado y después te lo dice más claro, ¿no? Me gusta que la serie te lo haya dicho también y que ella también estuviera reflexionando al respecto. Pero ella está tratando de volver a esta época donde todo era más fácil, ¿no? Donde no solo tenía casa, pero tenía como que dinero, tenía amigos, porque la verdad es que esta gente la agarró de vuelta así como si nada, claro, tienen sus comentarios, pero eso se veía venir, pero de que le hayan invitado, me parecieron que estaban bastante panas de esa forma. Entonces tenían sus amigos y lo más importante es que tenía su familia, o sea, no sabía que su padre y su hermano eran tan psicópatas, de verdad, y que hubieran llegado hasta el punto de hasta hacerle daño a ella por esta plata, ¿verdad? Entonces yo entiendo por completo en dónde estaba mentalmente Sarah, especialmente cuando ella trata de ir a que la ayuden del otro lado y no pueden, y no porque no quieran, o sea, Kiara no la puede aceptar porque los padres, o sea, Popa está con Cleo, o sea, no es que ellos no quisieran ayudarla, sino que tampoco están en un momento de sus vidas donde podrían dar la mano. Entonces ella literalmente empezó como que a spiral para abajo y no ayuda a que John B. se haya ido, ¿verdad? Claro, yo entiendo después por qué John B. estaría enojado, porque al fin y al cabo sí la engaña. Este, no me gustó, o sea, cuando pasa, estoy decepcionada en Sarah, pero yo sentí que explicaron muy bien, o sea, dieron las suficientes pistas en la serie para que tú puedas entender mentalmente dónde se encontraba ella. Me alegra muchísimo que los arreglaran inmediatamente. Este pelea me funcionó muchísimo más que la pelea que tuvieron ellos la temporada pasada. La temporada pasada me acuerdo que se pelearon por un capítulo o algo así, y me pareció súper random y volvieron inmediatamente. Esta me parece que tenía más peso. Este, al principio me da mucha lástima Topper, pero después cuando le quemó la casa de John B., que se vaya para el hijo de su pepa. Yo entiendo que está dolido, yo entiendo también que se tienta como traicionado, porque después hasta hay un, hay unas frases que dicen, que creo que lo dice JJ porque también está enojado, que es así como, ella le engañó, prácticamente diciendo, ella engañó a Topper contigo, o sea, tú debiste haber visto, debiste haber visto esto venir. Y yo, no está equivocado. Pero no, este, así que después por eso también me sentía como mal por Topper, como que es verdad. Este, o sea, John B. se acerca a Sarah y la seduce o se empiezan como que a coquetear, mientras ella sigue ya, o sea, seguía teniendo novio, ¿no? Entonces yo entiendo la parte de él, pero después cuando le quema la casa, que es algo así como, mira, es el donde vive, donde vive esta persona, están adentro, se pudieron haber muerto, olvídalo, voy, va, ya no, ya no hay simpatía para ti, no hay simpatía para ti. Este, después tenemos aquí, bueno, tiene la cosa del papá, al final que el papá por fin tomó una buena decisión y la salva. Qué bien, ya yo estaba lista porque es cuando él vuelve a aparecer y le vuelve a agarrar el oro, y yo, yo no puedo con él. Yo así como, no, ustedes no me pueden hacer esto tres veces seguidas. Tres temporadas seguidas a esto, no, no me lo pueden hacer. Ya yo estoy lista para una próxima, un próximo villano. No puedo, no puedo. Hablando de villano, el sim me pareció bien patético. No me gustó como villano. En sí, me pareció que no tenía presencia como la tenía el papá de Sarah o como lo tiene hasta Riff. Este, y los, y la gente que trabajaba para él también bien inútil. El, pero es que también, el sim, o sea, literal, tú como que, tú te decidiste morir, tú elegiste el dorado sobre tu vida, a pesar de que ya tuvieras tanta plata. Y yo sé que era como que la legacy, que mi familia murió por esto, no sé qué. Mira, no seas estúpido, por favor. Entonces te vas a morir tú también. No podía, no podía. No, no pude, no podía. Me pareció bastante como que ineficiente, este, como persona. Este, bueno, la próxima, los próximos que tenemos que hablar, chicos. I love them so much. En J.J. Keown. Gente, por fin. Tres, tres temporadas. Por fin. Lo vimos todos, chicos. Yo lo sé. Lo vimos todos en esa primera temporada. Era como una, es la química de los actores. Era algo que no podían negar. No lo pudieron negar. Ellos trataron de contar otra historia y no funcionaba. Y nada contra pop, porque me encanta pop en sí también. Y me encanta con Clio. Pero, ah, I love them too. Amo a esta gente. Eso es lo importante. Eso es lo que yo creo que atrae de esta serie, ¿no? Porque tiene sus, tiene sus momentos de, de historia así como de, de tesoros que es como que eso no tiene sentido. ¿Cómo estás haciendo esto? No importa, no importa. Porque esta gente es lo importante. Este, pero J.J. y Kiara. Sí debo admitir que también me frustró que empezáramos tan así como que, por fin va a pasar. Y de repente como que no interactúan o no quieren, J.J. no quiere hablar con ella como por seis capítulos. Otra vez, o sea, yo entiendo dónde viene J.J. O sea, que siempre es alguien que lo abandonan, como que siente que tiene, que tiene mala suerte y esas cosas. O sea, entonces siente que, que sí, que lo va a reinar todo desde un principio y no podría perderlo, no sé. Yo entiendo dónde viene. Pero no puedo creer que estuvimos toda la temporada con Esteban y bien otra vez. Ya llevamos dos temporadas en esto, chicos. Bueno, yo sé que técnicamente la serie en sí no, porque no lo había, no había como que acknowledge la relación hasta esta temporada por fin. Pero nosotros como audiencia llevamos muchísimo tiempo juntos. Y la verdad es que me duele, me duele que por fin los juntan, bello, la salva. Y después me hacen un salto de casi dos años. Tú me estás queriendo decir que yo me perdí los primeros dos años de esa relación. Me duele, me duele. Y eso es sin decir que tal vez siguen juntos o no juntos, ¿no? Porque todo puede haber pasado en estos dos años. Sabemos que Sarah y John B. siguen juntos. Sabemos que Poe y Cleo están juntos porque cerraron la mano. Pero a mí no me mostraron nada de Kiara y JJ. Nada. No puedo. Por lo menos, sé que siguen siendo amigos, por lo menos. Pero me duele, me duele haber perdido esos primeros dos, los primeros meses de ellos como relación. Me duele. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Pero sí, en sí, eso fue la historia más principal de ellos dos. Obviamente tiene Kiara, tiene con los padres, los padres de lo peor. O sea, literalmente, yo creo que los únicos padres buenos son los de Poe. Que amé con Cleo también, ¿no? Esa relación de cómo Cleo se metió en esa familia, a mí. Pero sí, los padres de Kiara y después estaban al final ahí súper orgullosas de ella. Yo, ay, váyanse para acá, Rizó. Yo no puedo creer. Ella es mejor persona que yo porque, o sea, después de que estos tustos te secuestraron para ese colegio. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Yo sí creo que el salto de los dos años tiene que ser para que ellos ya sean adultos, ¿no? Para que ya no tengan que estar pidiéndole a los padres nada. Y ya, por fin tienen la plata. Por fin tienen la plata. Ok. Ok. Pero estoy muy emocionada por verlos juntos. Espero que estén juntos en la cuarta temporada, que ya sabemos que viene. Este... Ok. Pop y Cleo. Como dije, me gustan muchísimo más ellos dos juntos. Me parece que tienen una química muy bonita. Este... Culturas muy parecidas que entonces también me parece que combinan mejor. Yo debo admitir que a mi Cleo no me gustó la segunda temporada. Me gustó, creo que el último capítulo, pero ella apareció... Ahora no me acuerdo dónde estaban. ¿En Jamaica o en Bahamas? Yo no me acuerdo. Pero... Creo que eran... Bahamas. Barbados. Uno de esos. Bueno. La cosa es que no me gustó mucho cuando apareció al principio. Entonces, yo era así como... Mmm... No sé. ¿Cómo voy a sentirme con ella siendo protagonista? La amo. La amo. Amo como dije. Me gustó mucho la relación que tenía con los padres de Pop. Esos chistes que hacían así como... Ay, lo... Lo criamos bien. O cada vez que él es como que... Pop así como... Quiero hacer tal cosa. Y los padres como que no, no. Y no, no, no. Y ella como que... Bueno, yo lo puedo ayudar. Y yo como que... Ok. Me tiene más confianza esta chica que acaban de conocer que ha subido. No, pero de verdad que... O sea, me gustó mucho como... Me pareció muy orgánica. Como empezó esa amistad. Y siguió... Se volvió relación, ¿no? Me parece que... Se dio muy naturalmente. Pop es un amor también que le da a su cuarto y todo eso. Y esa escena donde ella lo salva de matar a Rafe también me pareció súper emocional. Bella. Paloma. Este... Hablando de Rafe. Rafe es un psicópata. Está loco. Está loco, chicos. Perdona, pero está loco. Me dolió un montón. Un montón. Cuando fundió la cruz. Cuando lo estaba haciendo yo literalmente era como que... No. Es que después también después le dio... Pero yo sabía que le iba a causar tanto daño. No. Y no. Históricamente también me dolió. Me dolió. Me molesta. O sea, me molesta que vieron dos personas. Dos. Ni siquiera una random. Esta random chica. No, no. El papá también. Dos personas que le dijeron que era buena persona. A mí no me vengas con eso. A mí no. Esta idea de que... De que... Ah, tú me mandaste... Yo sé que tú me mandaste a matar, pero viniste a salvarme. Eso te hace buena persona. No, 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 no. Esta cosa buena que tú hiciste no... No cubre, no borra todas las otras cosas que ha hecho. A mí no. Yo no estoy aquí para el Redemption Arc de este chico. No, no, no. No. Mató a la sheriff, que también me gustaba mucho en la primera temporada. Mató a la sheriff. Después le robó la cruz a mis chicos. Y la fundió. Y después casi mató al... No, 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 no. Y como trata la hermana Azera, ni hablarse. Ni hablar. Yo no estoy aquí para él. O sea, estoy aquí para él como villar. Pero yo no estoy aquí para que en la cuarta temporada me vengan a hablar a mí de que él se está volviendo bueno. No sé. Déjenme saber en los comentarios de ustedes qué piensan, chicos. Después tenemos este... Por fin. Aquí en mis notas tengo. Por fin tenemos el oro. Yo la verdad estaba preocupada que se lo iban a quitar otra vez. Y yo era así como... JJ necesita el oro porque necesita pagarle a este tipo. No sé qué. John B no tiene casa. Ahora qué va a hacer. Necesito que se queden con el oro. Ya yo no podía. O sea, emocionalmente yo no podía que no tuvieran el oro. Otra vez. Tres veces no. Tres veces no. Así que estoy muy contenta que sea el oro. Pero claro, me parece que emocionalmente también funciona que el dorado en sí esté fuera atrapado. Pues ya nadie pueda ir. Entonces no es que tienen todo el oro de esas cosas. Tienen lo suficiente. Pues este... Para mí funciona esto. Entonces... Este... Me puso muy feliz. Y nada. La verdad que la serie en sí, como estoy diciendo, me entretiene mucho. O sea, ya... Yo creo que desde un principio siempre ha sido de lo de tesoro y esas cosas. Pero ahora que se viene la cuarta temporada y ya te están poniendo de que es Blackbeard y todas estas cosas. Se siente mucho como que si fuera la leyenda del tesoro perdido a esta película de Nicolas Cage. Que es bastante entretenida. Que por cierto, también hay una serie en Disney Plus que me estoy viendo. Está bastante bien. No creo que me guste tanto como Outerverse. Pero no está mal. Para ver si se le gusta este tipo de serie. Se queden. Este... Pero... Sí, o sea, es entretenido. Vamos a ver cómo siguen esta historia. A mí lo único que me da risa es... Como... Yo estaba viendo la cosa y yo... Wow. Van hasta Sudamérica. Fueron a Barbados. Pero no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde. Y estos chicos están... Están agarrando todas estas pistas desde... Creo que es North... Carolina del Norte. O sea, los Outer Banks. Yo creo que es Carolina del Norte o Carolina del Sur. Una de las Carolinas. Este... Y yo... Ok. Eso sí me parece un poco random. Aunque... Pero claro, tiene... Me gusta como... Lo unen todo porque es como que... Esta persona trajo todas estas pistas. Esta es la persona que... Denmark Tanny. Es la persona que tienen en común con todas estas cosas. Entonces me intriga ver cómo va a ser ahora el próximo... El próximo misterio cuando no es tan adentro del Outer Banks en sí. Se los trajo este tipo. Esto es lo que me hizo pensar más tal vez en la leyenda del tesoro perdido. Porque también es como que ahora los están contratando para estas cosas. Este... Pero... Nada. Me parece bastante entretenido. Como ya dije, Netflix ya la renovó para unas cuartas temporadas. La renovó hasta antes de que saliera. Así que qué emoción. Por fin. Siento que es como que... ¿Cuándo fue la última vez, chicos? Que nosotros vimos una serie donde no... No estemos preocupados que la vayan a renovar y... 99% de las veces la cancelan. Últimamente siento que es como que... Todo lo que voy a empezar es como que... Bueno, pero ¿para qué estoy viendo esto? Sí, ya sé que la van a cancelar. Así que me alegra que ya... Haber visto esto y ya saber que está... Renovada. Eh... La calidad también... O sea, se fueron para ciertos lugares. Haya sido Venezuela o no. Fueron a una isla. Fueron a Barbados, por lo menos. Eso sí sé. Este... Y nada. Me encanta ver a los Pogs juntos. Espero que esta cuarta temporada... Que yo sí siento que debería ser la última temporada. Debo confesar. A pesar de que amo a estos personajes, sí. Para mí ya están en un punto que es como que... Ok. Especialmente ahora verlos. ¿Cómo van a ser la próxima temporada? En el sentido de... Que son... Ahora tienen plata. Ahora son Cucs. Ya no son Pogs. Ahora son Cucs. Así que... ¿Cómo... ¿Cómo es? Esta nueva vida de ellos. Espero que no pierdan todo el dinero. Porque es típico que es ese tipo de series. Como que se los dan. Y de repente se los quitan al final. No. Yo quiero que ellos por lo menos tengan algo. Pero bueno. Eso ya sería más para el final. De la serie en sí. Pero sí creo que tal vez la cuarta temporada. Debería ser la última temporada. Déjenme saber en los comentarios. Ustedes qué pensaron. Pero también déjenme saber en los comentarios. Ustedes qué pensaron de esta tercera temporada. De Outer Banks. Si fue su favorita. Si fue la que menos le gustó. ¿Qué les gustaría ver en la próxima temporada? ¿Cuál es su personaje favorito? Pareja favorita. Tienen más, pero es bastante buenas parejas. En esta serie, la verdad. ¿Qué pensaron de este salto de dos años? Como dices. Siento que saltamos tanta progresión de parejas. Que es lo que a mí me gusta. Este... No, y verlos también. Como que... Como hicieron con la plata. Y todo esto. ¿Cómo llegaron? Y todo el mundo se enteró. No sé. Tal vez hay flashbacks en la cuarta temporada. No creo. Pero... Por lo menos tal vez saltamos como que esa etapa de ellos tristes. Porque se murieron los padres. Eso no me molesta. Este... Pero bueno. También pueden encontrar en todas las redes sociales. Y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!